Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo de lc La invitación siempre es para las personas que no están suscritas al canal, se suscriban y activen la pequeña campanita de notificaciones que tenemos por aquí a la derecha Para que estén muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos videos Hoy les traigo una aplicación muy interesante que como muy bien lo dice el título, vamos a ganar dinero por escuchar la música que más nos guste Así de fácil vamos a estar generando ingresos en esta aplicación Pero antes de comenzar con esta aplicación y la explicación, los invito a que vean mi último video de te pagan incluso si estás dormido Una excelente aplicación para ganar dinero por internet por solamente conectar nuestros dispositivos móviles y nuestros computadores a una red de internet Ganancias totalmente pasivas, así que la invitación queda muy pendiente por ahí Pero bueno, vamos entonces a iniciar con la aplicación, la aplicación se llama Current Claramente les dejo el link de descarga en la descripción de este video para que cuando ustedes se registren Inicien con cierta cantidad de puntos, de bonus y estén mucho más cerca de llegar al mínimo de retiro Una vez que ustedes se vayan a registrar y ya ustedes pongan su correo o pongan, digamos, también pueden iniciar con la cuenta de Facebook Les van a pedir como unos géneros musicales, cuál es su preferencia en géneros musicales ¿Esto por qué lo hacen? Pues para que ustedes puedan ir a la sección de música y ustedes vean toda esa parte que ustedes pusieron Por ejemplo por aquí, estas recomendaciones de EDM, Pop, Rap, en fin, por aquí está todo eso Pero vamos por pasos ¿Cómo ganar dinero con esta aplicación? Primero, y la parte como más importante es esta parte de aquí abajo Hay como unas pequeñas encuestas Sí, son unas pequeñas encuestas, unos pequeños mini trabajos que deben de hacer Para que ustedes generen unos puntos extra Por ejemplo, confirmar el email Ustedes le dan, confirman su email y le dan unos puntos Rellenen su nombre, su año de nacimiento, su género Compartan la locación, ustedes dónde viven Sí, como que les digan ustedes que le podrían ayudar para que la aplicación funcione mucho mejor Y las preferencias musicales Por llenar estas actividades, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades Nos van a dar unos puntos totalmente gratis Entonces, ahí les dejo Primero, primero tienen que completar estas cositas Para que empiecen con un buen saldo La parte de aquí de ganar viendo videos Es la típica que tenemos en todas las aplicaciones Ponemos aquí Y una vez se carga el video Nos van a dar hasta 15 puntos en total por cada video Hasta 15 No estoy diciendo que siempre nos vayan a dar 15 puntos Normalmente es un poco menos Un poco menos es por ahí unos 7, 8 puntos Y esperamos a que se termine de cargar el video Una vez cargue el video y veamos la publicidad Pues vamos a tener puntos gratis a nuestro saldo Yo la voy a quitar Para evitar que demore mucho más el video Luego la parte de un login diario Es por utilizar la aplicación y mediante el uso de esta Dependiendo de cuánto la utilicemos en estos días Pues vamos a estar generando un poco más puntos O un poco menos puntos de bonus diarios La parte de comparte tu opinión Pues son encuestas La verdad en este momento no hay encuestas disponibles Entonces no podemos hacer ninguna Pero pues nos pueden dar una muy buena cantidad de puntos La parte de aquí de ofertas y mini trabajos Pues vamos a ir a verlos Por ejemplo Las ideales Unas pequeñas Que no sean muy complejas Y aquí están cargando pues como las ofertas Se nos dispondrá un panel de ofertas Para ver qué tal Por ejemplo aquí son unos de juegos La verdad yo no suelo hacer estas ofertas Porque siempre se demoran un poco de tiempo en validar Y lo piden pues como en muy poquito tiempo Hacer ese registro Por ejemplo Muchas veces dicen Como regístrate en esta aplicación Llega a nivel 10 Y tú llegas a nivel 10 Digamos en dos meses Y nunca te acreditaron el dinero ¿Por qué? Porque lo que ellos nunca dicen Es que tenemos que completarlo En cierta cantidad de tiempo Y esa cierta cantidad de tiempo Pueden ser dos semanas como máximo Entonces yo no suelo hacer estas ofertas Entonces pues cerramos aquí Cerramos por acá Y listo Ahí está la parte de ofertas Y la parte buena La parte carnosa de la aplicación Es claramente la parte de la música ¿Cómo ganamos dinero con la música? Pues por ejemplo Vamos a la parte Cualquiera Digamos por acá EDM Escogemos la sección Y ahí va a estar empezando a sonar ¿Qué es lo que pasa? Que yo en este momento Tengo desactivado el sonido Por ende Yo no voy a estar generando dinero Vamos a ver si por aquí aparece Yo no voy a estar generando dinero Por dejar la canción Porque como no tengo volumen Ellos lo que les interesa Es que ustedes estén pendientes De la música que esté ahí Entonces ustedes pueden poner su radio Si ustedes escogen la canción Que quieran ir eligiendo Por ejemplo por acá hay más radios Hay un montón de géneros musicales Ustedes seleccionan Suben el volumen Y de a poquito van a ir Escuchando y generando puntos Si Esto no se puede dejar de manera infinita Cada X tiempo nos va a aparecer Un mensaje De que tenemos que ver un anuncio Para seguir viendo más Y más Escuchando Perdón Más canciones Entonces no podemos dejarlo En un celular de manera infinita Y que eso ya nos acumule puntos Porque no es posible Entonces les mostraré Más o menos Cómo aparece la parte De cuando nos acreditan los puntos Vamos aquí a la parte de History Y por ejemplo El día de ayer A las 8 y 25 de la noche Me dieron un punto Por el bonus diario Como las partes de por aquí abajo Miren Y por ejemplo Si vamos aquí Esta opción Por ejemplo Escuchemos a la mujer Me dieron 3.49 puntos La Diabla 0.096 La Diabla también 0.44 Bad Bunny 0.76 Y así Vamos a ir viendo La cantidad de puntos Que voy ganando Por ejemplo aquí Esta de J Balvin 5.82 puntos Bastantes puntos Me dieron Y así sucesivamente Podemos generar Puntos ilimitados En los días Si Siempre y cuando Estemos pendientes De cuando nos aparezca La opción De ver el video Para seguir Desbloqueando Las ganancias Ustedes pueden seguir Escuchando la música Tranquilamente Pero no les va a estar Generando Digamos Ese ingreso de extra Ahora Cómo nos aparece Ese mensaje En la barra de notificaciones Nos va a decir Que en este momento Tienes deshabilitada La opción De generar ingresos Entonces ustedes van ahí Le dan clic Y le aparece De una Pues de una Si les aparece El directo Directo pues para que Ustedes vean El anuncio Y puedan generar Más ingresos Otra opción Para generar ingresos Que es muy Muy interesante Es la parte De bloqueo de pantalla La aplicación Tiene su propio bloqueo De pantalla Ustedes bloquean Su celular Y cuando lo vayan A desbloquear No tienen que activar nada Ya tienen la parte ahí Les va a aparecer A un lado Aquí arriba Por donde está History Les va a aparecer Como el puntaje Que tienen en este momento En la aplicación Y así Ahora vamos a la parte Interesante La parte De redimir los puntos Si Como podemos redimir los puntos Tenemos gift cards Tenemos productos Entonces Vamos a revisarlos Claramente lo más importante Para mí Si En mi opinión Es el dinero Ir a Paypal Es por lo que yo la utilizo Por aquí tenemos 7.950 puntos Un total de Un dólar 9.953 dólares Y 15.500 Un total de 6 dólares Realmente no es difícil llegar Depende mucho Del uso que ustedes le den Por ejemplo Si ustedes están yendo Para sus escuelas Para sus trabajos Para sus universidades En el momento claro está De que la cuarentena termine Pues ustedes van a estar Ponen su radio De aquí directamente Cada X tiempo Ven su anuncio Y Están generando dinero Es como si estuvieran Escuchando Spotify Cuando no es premium Que también Cada Cada 30 minutos Tienen que ver Un anuncio Supongamos que es exactamente igual También tenemos la opción De generar productos Son unos airpods Obviamente pues No son los No son los originales Pero pues aún así Están bastante bien Por aquí los vemos También tenemos Por aquí relojes Tenemos parlantes Si Tenemos que más Por aquí abajo Tenemos mini drones Y unos mini proyectores Entonces Hay cosas bastante interesantes Hay muchos productos Esta parte de los productos Y las gift cards Pues la verdad Me parecen algo Interesantísimo De 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 aplicar Y de que ustedes También puedan Ir Viendo Y variando Los premios Que quieran ganar Y aquí en la parte De history Es la parte De las transacciones ¿Cuántas veces Hemos hecho retiro? Yo no he llegado Aún a un retiro Entonces Pues no podemos Mostrarles esta parte Ahora que en la parte De invitar y ganar Obviamente ustedes Pueden compartir Este link Para sus amigos Y ustedes también Van a ganar Cada vez que una persona Se registre Con su propio link Va a generar Un total de 500 puntos Y les van a estar Dando un total Del 5% De las ganancias Que ellos hagan Con la aplicación Si Claramente Entre más amigos Ingreses a la aplicación Muchas más ganancias Van a obtener Y más fácil Va a ser Llegar al mínimo De retiro Entonces ustedes Van aquí Por ejemplo A copiar el link Copian el link Y automáticamente La aplicación Se descarga Entonces Por aquí Tenemos Toda esta parte De la aplicación Muchísimas Muchísimas Formas De ganar dinero Tiene la aplicación Es algo muy interesante Es un plus Bastante grande Tenerla Entonces En estas épocas De cuarentena Que vamos a estar Escuchando música Pues porque no Vamos a estar ganando Un poquitico De dinero extra Familia Los abandono entonces Por este video Espero que les haya Gustado muchísimo Recuerden Estar pendientes De los demás videos Con esa campanita De notificaciones Para que lleguen Lo más rápido posible Y generen La mayor cantidad De ganancias Aquí la parte Del volumen Que yo les decía Por lo que yo no Tengo activado El volumen Pues estoy ganando Dinero en la radio Pero ustedes Lo deben de hacer Yo por temas De copyright No lo hago Entonces ahora si familia Muchísimas gracias Por escucharme Nos vemos en un próximo video Hasta luego